Pepe Mix, oficial. Que haya nacido pobre, vaya a tener malas costumbres, se reían de la ropa que yo usaba, no saben cómo creíste en mí, te fuiste en contra de todos, les callaste la boca y no te importaba el que dirá. Que rápidos para juzgarme, tus amigos y tus parientes, de mala persona no me bajaban, era muy poca cosa para ti, loco que haya nacido pobre, vaya a tener malas costumbres, se reían de la ropa que yo usaba, no saben cómo creíste en mí, te fuiste en contra de todos, les callaste la boca y no te importaba el que dirá. Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de tu talla mi amor. Nadie aprobó de nuestra relación, de cómo son las cosas, la boca les callamos. Mientras tú sepas lo que siento yo por ti, no importa lo que opinen sobre mí, tus pasos siempre te voy a seguir, que calle todo el mundo, porque tú y yo ya somos felices. Pepe Mix No decides hoy te vas, tus maletas listas ya, te despides ya de mí, con nudo en la garganta sonreír, pues se va mi corazón, mi alma entera en este adiós, por no atrever a confesarte y no demostrarte que al marcharte sufro yo. Y si me hubiera atrevido a ser un lado mi orgullo, decirte que te amo y me aterra a pensar que mañana despertaba. No tendré aquel amar y no, no podré vivir sin ti, recordando que en un tiempo fui feliz. Tú serás lo más grande que he tenido en esta vida, y hoy me dejas y te vas. Me dices que te vas y que vas a olvidar todo lo que vivimos tú y yo. Y que vas a enterrar todos esos recuerdos, te puedo asegurar que no. Yo te puedo apostar que no podrás borrarme y mucho menos olvidar. Alguna que otra cosa te va a hacer recordar, yo te lo voy a demostrar. Siempre voy a estar en tu mente, aunque tú no quieras voy a estar ahí. Jamás vas a poder borrarme y me soy como un tatuaje pegadito a ti. Te aseguro que no me olvidas, aunque yo te quiera. Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti. Seguro que no me olvidas, siempre habrá un detalle. Y cuando llegues a tu cama, abrazarás a la almohada con olor a mí. Y cuando alguien tope tu cuerpo, vas a compararme. Vas a querer que sean mis manos solo en ese instante. Te vas a recordar de mí. Y ándale, compadrito. Y pura fiera de opinar a mi primo. Fueron muchas cosas que pedí, pero que nunca cumpliste. En mi diario siempre te escribí, muchas páginas rompiste. Me pediste otra oportunidad, y tú tienes que es la última. Ya no tienes nada que apostar, ya no tienes más excusas que más dar. No me pidas que vuelva, si no vas a cambiar tu forma de ser. No malgastes mi tiempo. Ya no estoy pa' los juegos en ver, si no puedes cumplirme. Y no puedes hacerme prioridad, es mejor que te olvides. Y que ya te despiertes, y ya deja de soñar jamás. No me pidas. No me pidas. No me pidas, y ya deja de soñar jamás. No me pidas, yo no puedes lambrar. manos cuando estás cerquita, es por algo que tú solo me provocas, no sé si lo sabías. Si te llamo por las noches y en las madrugadas, y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada, es por algo que ha crecido aquí en mi pecho, tal vez ya lo sospechabas. Por obvias razones cambiaste mi vida, te has hecho tanto bien a este corazón, que buena noticia saber que existís, tú tienes la culpa de tanta emoción. Por obvias razones me encuentro a tu lado, no puedo haber caído en un mejor lugar, te juro que a diario me sueño en tus brazos, es mi fantasía poderte abrazar, por obvias razones, presiendo que sientes igual. Pepe Mix Me dolió tu traición, no lo voy a negar, yo le lucho por ti. Quieres cuanto me dio saber que me engañaste, lo juro por Dios. En verdad yo no sé cómo sobrevivir, de milagro estoy aquí. Verme aquí me sorprende, cómo es que te atreviste a mi puerta a tocar. Que no te da vergüenza, como piensas que te voy a perdonar. Las lágrimas que traes, ya no van a poder a mi mente cambiar. Si tú fuiste quien di, fue el adiós que me hirió, me extraña que ahora vengas pidiendo perdón. Descompáñame, no puedo, ya lo tuyo está muerto, con permiso me doy. No quieras detenerme, no quisiera atenderte. Eso aquí terminó. ¡Eh, maquinaria, compadre! ¡A poco no ronquillo! ¡Ay, ay, ay! Pepe Mix Cuídate de todo que el tiempo es plazo, prohibido. Déjate llevar por tus instintos que nadie se va a enterar, amor mío. Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo siento tu piel con escalofríos. Y aunque sea un pecado, yo lo siento tan sagrado cada que tú y yo estamos juntos. Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de los... Prohibido la pasión que entre tú y yo sea encendido. Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío, son momentos que merecen siempre una repetición. Prohibido. Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser por ellos descubiertos. Es por eso que en secreto todo funciona mejor. Así es, así es, mija. El secreto. Hola. Estás escuchando... Los Mejores Remi. Quiero contemplar tu desnudez, cada parte de tu cuerpo. Quiero hacerte mía sin descansar, que tu piel me pida más. Quiero llevarte hasta el cielo. Y quien te pueda dar lo que tú quieres, a la hora del día que tú me olvidas. Yo estoy loco, enfermo por tenerte. Esa boca y esos labios tienen sed de mis caricias. Tu forma de caminar me tiene embrujado, al rozarme con tu piel se estremece en mi sentido. Tú me prendes, como leyes y a la lumbre. Tú me prendes, como el sol calienta al mar. Y me excitas a querer verte desnudar y en tu cuerpo navegar. Tú me prendes, que ese toque de tu piel. Tú me prendes, que el olor que hay en tu piel me estremeces. Y en mi mente escuchan prosa, posiciones diferentes que contigo quiero hacer. Te veo y se me para el corazón chiquita, vengase por la senda. Pepe Mix. Y no te alcanzo con venirme a ser un desastre en mi vida. Al decirme te amo cuando era mentira. De veras no entiendo qué necesidad tenías. Y ahora no sé a qué regresas y sabes muy bien que aquí hace algún tiempo tus recuerdos dejaron ya de existir. Y es mejor busques consuelo en otros labios porque los míos son de otro nivel más alto. Y no te alcanzo con la libertad que tú tanto querías. Ahora resulta que nada te salió tal como creías. Tu gran error al pensar que alguien como yo te encontrarías. Y no te alcanzo, pues ya veo que no tienes ni vergüenza. Venir a pedir perdón tú si estás mal de la cabeza. Ahora es mejor si te das la media vuelta. Que te perdone, que te perdone tu madre, la santa norteña. Pepe Mix. Pepe Mix. ¿Cómo olvidarás? Sigo aferrado a que un buen día volverás Me duele tanto ser de la historia quien pierde más ¿Cómo olvidarte si ya no tengo voluntad? El amor hoy se va, me duele vivir en soledad Y te vas, no sé dónde estás, quisiera ir a buscarte, me haces falta Y te vas, ya no puedo más, es fácil olvidar cuando se ama Y yo sigo aquí, pensando solo en ti, y tú como si nada te vas Estás escuchando Los Mejores Remix Ya no llores, quítalo del pensamiento No merece ni una lágrima de ti Pero es tan noble el corazón que hasta presiento Que si vuelve a buscarte, otra vez dices que sí Ya no sufras recordando sus mentiras Siempre hay alguien que te quiera hacer feliz Ya no sufras corazón, cierres herida Aquí me tienes contigo y muriéndome por ti Ya no llores por él, porque me duele Eso que hizo contigo, no se le hace a una mujer Ya no llores por él, ya no llores por él, Dios es testigo Que te amo con el alma, que puedo estar a tus pies Yo te juro que hasta puedo demostrarte Que te amo más que él Y que se haga bonito mi agua azul Estás escuchando Los Mejores Remix Veriones al hacer – Mejores Remix Veriones al hacer mi corazón Escucharte sonreír En verdad que es un honor Llamas la atención en donde estés Matas de curiosidad A cualquiera que te ve Porque eres única, bella, carismática Y haces a mi mente lo que sé Si te miro sale el sol Cuando llueve sin parar Si te beso creo poder Las estrellas alcanzar Si acaricias a mi piel Tim blue de felicidad Hermosura de mujer Te confieso que eres mi debilidad Pepe Mix Como dulce melodía esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no ha podido Me coloqué como si fuera todo de magia En un espacio colorido e imaginario Situado entre el deseo de mis ansias Y el rojo merecido de tus brillos labios Esa noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Que te sumbramos por aquellas sensaciones De tanto amar y casi te veo en cada frase Vamos a hacerlo adelante Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricias De lo mejor de la primera noche Cuando ahí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricias Repetición de caricias Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que surpo a miel Y una piel que grita a ver Ven endulzame otra vez Y en el chico hoy Y que se oiga bonito Mi energía norteña No me digas que ya le dijiste que sí No me digas que ya te olvidaste de mí ¿En dónde quedó aquel gran amor? Que decías temerme No me digas que ya te acosaste con él Y que ya le entregaste el sudor de tu piel ¿En dónde estarán las noches de hotel? Mi amor cada viernes ¿En dónde quedó el corazón que pusiste? Un día en tus manos donde lo escondiste ¿A dónde abritaste todas las promesas Que nunca cumpliste? ¿En dónde quedó la pasión que me diste? ¿En dónde enterraste mis bromas, mis chistes? ¿Cómo me olvidaste tan pronto de todo? ¿A poco pudiste? Apuesto a que no sabía hacerte el amor Como yo te lo hice En el chico es Y que se oiga bonito Mi energía norteña Aunque tú tengas la culpa De toda mi soledad Sin ti aprendí tantas cosas Entre ellas perdonar Yo te perdono de veras Sin recordar tu traición Para mí es la experiencia Más grande que mi amor Contigo Yo no lo niego Fui mucho Y muy feliz Y ahora Que sin ti vivo No puedo decir Que no vale la pena Llorar Más por ti Porque yo estoy llorando Desde que tú te fuiste Pero a ti qué te importa Si no sabes de mí Pero yo te perdono Toda tu ingrata ausencia No importa que a mi vida La hayas vuelto infeliz Y que se oiga bonito Mi energía norteña Pepe Mix Rápido Tiende ya tu cama Y abre ya La puerta de tu casa Y míralo Con tu carita tierna Por mí no te preocupes Yo me voy Por la puerta trasera Bésalo Con todas tus ganas Y otra vez Inventa que le extrañabas A pesar Que tuviste compañía Y no de él Sino la mía Sabes que es Un encanto Vida mía Los dos Sabemos la verdad Que quieres Compartir tu despertar Con alguien Que no te trate mal Díselo No puede continuar Esa mentira Está desgastando Nuestras vidas Corazón No hay otra salida Es mejor No continúes Ese camino Yo no fui aquel El que intervino Sino es el amor El que nos unió Junto nuestras almas Dile aquel que no Que no es el dueño De tu amor Estás escuchando Los mejores En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre Y apellido Fue lindo Mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar Tus besos Y tu forma Diferente De hacerme el amor De tu figura Exacta Porque lo que me hacías Tú A ella aún le falta Si todo Tiene un porqué Porque nosotros No encuentro Respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Cuánto Me cuesta Y si todo Tiene un final Porque este Tiene que ser Tan duro Y el invento Las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro El ruido del adiós Lo prefiero En silencio Y si todavía Tengo opción Aún no lo ves Por hecho Este es Morro Y su reunión Bebé Mix Amadeus Amadeus De veras El regalo Que mi vida Siempre había esperado Si vieras No hay problema No hay problema Te perdono Pero por favor Te pido Que nunca Haga lo mismo Pues no sabes Que es un corazón Son heridos Son heridos Te pido Tiene un mundo Como no habrá Jamás Juntos Caminaremos Hasta la muerte Y aunque el mundo Se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Y ahí será la separación Y esta es la tumba Te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Y ahí será la separación Y esta es la tumba Te sigo amando Si quiere Dios Y esto es Escalores Tengo ganas de amar Y ser amado De tener junto a mí Lo que he soñado Ya no quiero esperar Ni estar deseando Lo que está frente a mí Que siempre he anhelado Y es que ya no quiero estar soñando Ni tampoco estar esperando Aquel tiempo Decida por mí Ya no aguanto más Quiero que seas tú Solamente tú Mi amor Pedacito de cielo Bebe Mix Que ya te vas Ya estás Harta de lo que puedo darte Según tú ya te cansaste Mi forma de ser Ya colmó tu paciencia Pero si mal no recuerdo Yo sigo siendo El mismo de antes Fuiste tú la que cambiaste No vengas ahora Con esas tuteras Si ya te vas Si ya te vas No te pienso detener Ni pienso cambiar tu idea Más por favor No me eches la culpa a mí Porque ni quien te lo crea Vete de aquí No vuelvas más Llévate toditas tus pertenencias No quiero que después pongas excusas Para ver si regresas Vete de aquí No vuelvas más Dame las llaves Y cierro la puerta Quiero estar solo Prefiero estar así Que un amor por conveniencia Y esto es Pescadores Creías que no habría de hallar Amor como el que perdí Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlarse querían de mí Ay, para allá ¿Quién dijo miedo? Si para morir así Amigo les contaré Una acción particular Si me quieran Si me quieren se querer Si me olvidan Se olvidan Tan solo un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla Que la chancla que yo tiró No la vuelvo a levantar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quedes ni goza Y la luz de tus ojos Se comienza a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Para hacerte llorar Me gusta que me digas Que me amas Y que te hago tanta falta Cuando no estoy con tu adivis Me gusta que me lleguen Tus mensajes Para mí es tan importante Saber que piensas en mí Y ahora que te tengo Tan cerquita Que tus manos me acarician Ven, recuérdame otra vez Recuérdame por qué Dejé de ser un mujeriego Porque ahora tienes dueña Cada parte de mi cuerpo Recuérdame por qué Te prometí ser solo tuyo Recuérdame lo que sentimos Cuando estamos juntos La neta no fue que se me olvido Solo quiero que repitas Esas cosas tan bonitas ¿Qué hacemos tú y yo? Dejé de ser un mujeriego Y es que me imagina norteña Los que no Qué bárbaros Y ahora que te tengo Tan cerquita Que tus manos me acarician Ven, recuérdame otra vez Recuérdame por qué Dejé de ser un mujeriego Porque ahora tienes dueña Cada parte de mi cuerpo Recuérdame por qué Te prometí ser solo tuyo Recuérdame lo que sentimos Cuando estamos juntos La neta no fue que se me olvidó Solo quiero que repitas Esas cosas tan bonitas ¿Qué hacemos tú y yo? Bebemix Amadeus 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 Gracias.